Que rollo gente en youtube que compartan el video para llegar a los 700 de una estoy haciendo lo mejor para el canal así que compartan y no para seguir creciendo más y más por ejemplo ya les traje nueva calidad de nuevo todo así que vamos para arriba y arrasar con toda mi gente y disfruten el video y agárrenlo como motivación para ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!